Rochelaria, 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 ¿por qué está primero tu nombre? ¡Chao, Batuti! ¡Hector! ¡Majo! ¡Hectorajo! Bienvenidos a... ¡Me volví a remitar! Bienvenidos a un súper nuevo amigo y hiper video de... ¡Hectorajo! Bueno, este video lo vimos en el canal de Rochelaria es un video que es muy lindo ¡Qué mono! Se llama Besos con Sabores y nosotros queríamos jugarlo No quiero que vos me pongas nada feo No, tranquila, seguí todos los consejitos de Rochelito Yo te tapo los ojos a vos primero y le voy a poner a Héctor el primer sabor que voy a poner en mi boca ¿Qué? ¿Me quieres besar? Héctor, no podés ver nada, ¿eh? ¿Me vas a besar? No sé si te... Te voy a dar un besito, rápido El primer sabor que yo preparé fue este que es muy riquito y a mí me gusta mucho, Héctor No vas a mirar, ¿no? Vení, Héctor ¡Qué asco! ¡Majo! ¿Eso es rico? ¿Querés más, Héctor? Por mí, entendí que es... No, no, no... No me parece bastante, pero no lo voy a decir No, ¿qué? Es... ¡Crema de maní! ¡Muy bien, Héctor! ¡Sorjito! Despacito, Héctor Despacito, Héctor Despacito, ¿lo conoces acá? ¿Te ves? Sí, por Agus y Max ¿No me recordaste el cuerpo despacito? Yo no me lo acuerdo, por favor ¿Qué es, Héctor? No me va a gustar, Héctor ¿Ves? Sí, ves un poquito Están viendo Poco, tramposa No veo, Héctor Cambio voz, Héctor Pero, Héctor, me va a gustar Te va a encantar ¡No, Héctor! No, ¿por qué ponéis voz de asquete? ¡Qué asco! ¿Quieres otro grueso? Siento que tiene un montón de asco Sí, qué asco ¡Salsa César! ¡Muy bien! ¡Adivinaste! Sí ¡Oh, tiene la salsa César! Tiene anchovas No, chequeé antes de ir a comprarlas Porque sabía que no te gustaba Vení acá, Héctor Ahora te toca de vuelta a vos Está bien Espero que te guste lo que puse ahora Nuevas trampitas ¿Estás haciendo trampa, Héctor? Todas cosas ricas, Héctor Es una mermelada Es una mermelada Quiero entender el gusto ¿No entendés el gusto? No Quiero un beso de amor Mermelada de frutillas No De frutillas No Es mermelada de frutos De frutillas Me destapo Sí, Héctor Muy bien ¡Era mermelada de frutillas! Sos bueno en este juego, Don La verdad es que soy buenísimo Me quedó la salsa César en la tráquea Vamos con eso que es un poquito más oscaroso Me estoy asfixiando con el pelo, Héctor Está bien Héctor, sos un tramposo No No, Héctor Me va a dar asco, Héctor Esto es queso cheddar Voy a vomitar ¡Asco! ¡Héctor! ¡Ahhhh! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué me vas a dar? Un besito Oh, me estás haciendo como el moncalo ¿Qué? ¿Cómo es que? El indio Ficado en la tierra, ahora cedar ¡No lo puedes enterar la nariz! ¿Me querías sacar mocos? ¡Me querías sacar mocos! ¡Pero sorriso quiero! ¿Qué? No sé, me pusiste así Creo que entendí Entre ketchup y mayonesa Pero un segundo estoy pensando que es O me arriesgo por... ¡Ketchup! No, Héctor, no era ketchup ¿Qué era? Mayonesa Quiero verla Ahí está ¡Era mayonesa! No quiero jugar más porque ya gané No Ah, sí ganaste Ya gané Gané por ti ¡Pobre Héctor! ¿Nos damos un beso igual de amor? Pero con lengua Okay No quiero lengua porque no me lo logra ¡Todo la hijo! ¡Que lento! ¡Ohh! 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 ¡Gracias!